porque primero que para tener una nueva normalidad lo anterior tenía que ser normal y bueno me reservo la opinión sobre lo que si lo que teníamos era normal o en qué sentido de normal podemos hablar y la otra pregunta es si normal es bueno necesariamente cómo podemos hablar de nueva normalidad si todavía no pasamos esto que decía al principio un poco en broma pero cómo vamos a hablar de lo que viene si todavía no atravesamos lo peor de lo que está ocurriendo es impresionante ver los complicados que estamos con la cuestión de eugenia valga del tiempo pero es el tiempo es la incertidumbre el no poder planificar y el querer y el querer colonizar el futuro no como